Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Ya quise mi recomendación. Son esas notas ni cómo ayudarle. Con el hashtag Rosario Robles. Este chiste se cuenta solo. Trent, Rosario Robles anuncia que se va a presentar una serie de seis capítulos sobre su vida. Que se llama el Rosario de México. Ok. Que no sabe todavía en qué plataforma va a pasar, pero la está haciendo. Pero va a... Porque todos necesitamos saber la vida de Rosario Robles. Entonces, ¿qué hace una mujer que ahorita ni siquiera está en la movida haciendo una bioserie de sí misma? O sea, ni la pinal se produjo ella su bioserie. Pues es que a veces para el ego está bien, ¿no? O sea, mira, fíjate que yo a veces pienso... Yo también me haría mis series. Vas a estar con Michelle Rodríguez. Claro. No, no la... No, pero yo creo que a veces es como... La flor más bella de TikTok. A veces es como que el eguito necesita algo. La flor más bella de TikTok. La flor más bella de TikTok. La flor más bella de TikTok.